presiona suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal qué tal mis amigos el día de hoy estamos ubicados por acá en nuevo edén de san juan quiero enviar un cordial saludo para todos los suscriptores del canal gracias por estarse suscribiendo saludos para todos ustedes mis amigos y el día de hoy vamos a grabar un evento muy bonito entrega de juguetes aquí en nuevo edén de san juan el salvador así es que cordiales saludos para ustedes mis amigos tenemos en estos instantes por allá un conjunto en estos momentos vamos a grabar como bueno vamos a acercarnos en estos instantes por acá hacia donde está un gran conjunto que el día de hoy pues han venido a celebrar con nosotros por acá en este punto de nuevo edén de san juan vamos a acercarnos en estos instantes les cuento que estamos ubicados por acá tenemos a don pedro también que está pues listo por acá con nosotros para acompañarnos vamos a acercar la imagen por acá nuestro amigo don pedro amigo todo bajo control el día de hoy pero claro que sí todo obviamente calculado cuéntenos qué expectativas para esta gran celebración el día de hoy entrega de juguetes para los niños claro estamos esperando a los niños a ver qué tal a ver si vienen y si vienen pues les traemos algo juguetes bonitos van a ver rifas van a ver concursos concursos juegos va a ir palo encebado y va a ver sorbetes ahí la compañera se dispuso a tener tres cajas de sorbetes que van a ver si van a gustar a comer va a tocar dos cada uno ya por último y también trajo mariachi va cómo está la cuestión aquí con ellos el barrioche como llamas estos son los alegres de santo domingo alegres de santo domingo por acá tenemos el salvador exactamente tenemos a los alegres de santo domingo cuéntanos mi amigo algún saludo especial para familiares de eeuu a alguien especial que quiera saludar o todas las familias que de los días esperamos que se encuentren bien estos días desde el último de año los saludamos con todo el corazón y esperando que se gocen con esta actividad que vamos a tener fiestas de fin de año de año claro que especialmente palabras para mardo el su hijo a mardo el mardo el ya no hay ni que decirle tanto como grandes cuates con ellos grandes grandes amigos grandes amigos marquio y con mis hijas la surmita este la erica la alejandrita y así es que esperamos que se gocen si llegan a ver este vídeo exactamente claro que lo van a ver y esa es la intención de grabar bueno y creo yo que por acá los alegres de santo domingo se van a echar la primera como está en la cuestión ahí estamos listos para empezar su nombre mi amigo mi nombre es jesús fune granados cuéntenos algo con respecto al mariachi aquí el grupo me imagino que ustedes salen a todo tipo de eventos también verdad deles la información a los que ven nuestra grabación ahí como los pueden contratar bueno nosotros estamos allí en el en la comunidad de jibo y está de santo domingo y que se pueden contactar con mi compañero silvestre facebook como charro tiene tiene facebook entonces claro ahí pasemos como como charro de santo domingo santo domingo correcto bueno ahí tenemos 6 y usted es mi amigo su nombre gilireta gilireta bueno ahí lo tenemos ahorita más a sonar ahí vamos a sonar y cuál se viene el ausente el ausente vamos pues empieza esto entrele eso sí que se puso bueno por acá vamos con todo escuchamos ya vine de donde andaba ya vine de donde andaba se me conseguió volver a mí se me afiguraba que no te volvería a ver parece esta más bonita cortada el amanecer parece esta más bonita cortada el amanecer sí porque vengo de lejos me niega la luz del día se me hace que a tu esperanza repaso lo que a la mía por andar en la vacancia se me ha perdido se me ha perdido porque tenía por estar el amor se me ha perdido amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retina Ya llegó el candado ausente Y ese no consiente nada Ya llegó el candado ausente Y ese no consiente nada Bueno aquí podíamos escuchar a los alegres de Santo Domingo Que en estos momentos han iniciado ya con la primera rola La primera canción para todos los amigos que ven nuestras grabaciones Saludos ahí para usted mi amigo Marnoel que ve esta grabación También por allá tenemos al amigo que está ya listo para encebar el palo El tubo porque el día de hoy tendremos palo encebado También aparte de eso Por ahí está ya colgado el comal Tiloso también Donde estarán Donde estarán los niños Sacando una cora Así es que el que no le haga bien va a salir bien Negrito, bien tiloso Bueno y continuamos con alegres de la sierra En estos momentos Perdón, alegres de Santo Domingo Ya los estoy confundiendo imaginen Vamos a hacer un corte y regresamos Estamos a la orden para contratos de edición y grabación de video narrados Le grabamos ferias, torneos, fiestas de cumpleaños, bodas y todo evento general que usted quiera grabar Escríbenos a nuestro WhatsApp 504-9834-9826